¡Ahí está! ¡Doctor! ¿Cómo está? Bienvenido. Le damos la bienvenida al ginecobstetra, José Manuel Madrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, Tami. Nuevamente, gracias por la invitación aquí, con todo gusto para platicar del tema. ¡Qué bueno, Doc! Bienvenido. Qué gustazo recibirlo por acá. Y, bueno, pues empecemos porque hay muchísimas alarmas a las cuales tenemos que estar pendientes al momento de un embarazo, ¿correcto? Así es. Sí, lo que quisiera yo comentarles son algunos aspectos prácticos de cuáles son las señales de alarma que deben de reconocer las mujeres embarazadas pues para informar, avisar inmediatamente a su médico. ¡Claro! Perfecto, doctor. Pues adelante. ¿Qué le parece si nos damos ya con ellas para que nuestra audiencia pare bien la oreja? Bueno, el principal principal de todos ellos es la presencia de sangre. Sangre que de origen, obviamente, vaginal. Siempre que ocurra un sangrado, por mínimo que sea, aunque sea un goteo, puede ser una señal de alarma importante o puede ser algo que pueda mantener el embarazo. Pero ese es un elemento importante, sangrado. El otro punto es cuando haya salida del líquido. Obviamente, el líquido vaginal, transparente, generalmente, alguien lo refiere como un olor a cloro en cierta manera. Ese es otro dato también muy importante. La salida del líquido. ¿Qué puede significar la salida del líquido? Probablemente que la fuente ya se rompió. La fuente que es donde se encuentra contenido el bebé. Sabemos que el bebé está dentro del líquido y que lo rodean las membranas, la placenta. Entonces, si se rompe, empieza a haber fuga de líquido y es otro dato de alarma. El otro elemento es la presencia de dolor pélvico, generalmente, en la porción inferior del abdomen, que tenga ritmo. ¿Qué quiere decir? Que se esté presentando, que dura aproximadamente un minuto, se quita y otra vez vuelve a aparecer otro dolor, se quita. Y si esta frecuencia de dolores es cada cinco minutos o cada diez minutos, es una señal de alarma. Otro punto es la serie de síntomas que a veces por de cabeza, zumbido de oídos, que vean lucecitas. Ese es otro dato que puede significar que hay un aumento de la presión. Otro dato importante es cuando la mujer puede tener algún tipo de sensación como de infección urinaria o algún flujo que le genere ardor, comezón, mal olor. Puede ser algún síntoma de algún proceso infeccioso. Estos síntomas también van aparejados de que a partir de las 20 semanas de embarazo, o sea, más o menos a la mitad, la mujer ya empieza a sentir los movimientos de su bebé. Si de repente nota que ya tiene 30, 35 semanas y durante un periodo de unas un par de horas, tres, cuatro horas, no ha sentido algún movimiento, puede ser otra señal de alarma también muy importante a considerar. Estos son en general, los generales, pero bueno, no sé si hubiera preguntas para ir aclarando algunos puntos. Claro, doctor, una duda, ¿qué tan cierto es esto de que para que un embarazo, digamos, sea sano, fluya de manera correcta, debe de como ser el primer embarazo estando muy joven y antes creo que de los 32 años o algo así, que si después de esta edad empiezas con tu primer bebé, tienes como más, exactamente, más riesgo o más opción de poder presentar alguna de estas señales de alarma? Sí, definitivamente estas señales de alarma pues aplican en general para cualquier mujer embarazada independientemente de la edad que la mamá tenga. Sin embargo, es importante aclarar este punto, la edad materna, o sea, la edad de la mamá, sí puede predisponer ya mayor riesgo a partir a partir de los 35 años, entonces, este de 32 no, son 35 y en cuestión de una mujer joven es hasta los 17 años, que es la etapa de la adolescencia, entonces, en cierta manera, la edad óptima, idónea para la mujer embarazada, para ser madre, es entre los 17, 18 años, 18 hasta los 35 años, son como que el rango de tiempo óptimo para ser madre como tal. Muy bien, hablando de mitos, doctor, y aquí ya le estaba preguntando a Tamara Biete su experiencia, pero está confirmado que no se puede teñir el cabello tampoco la mujer. Ajá, se dice, ¿no, doctor? Bueno, yo me acuerdo que a mí sí, en su momento cuando estaba embarazada me decían no, no te lo puedes teñir. Es como chisme de pasillo, pues, entonces, ¿se puede o no se puede? ¿En qué sentido? No entendí bien la pregunta. Si la mujer se puede teñir el cabello durante el embarazo. Ah, teñir. Sí, hay tintes naturales que se pueden utilizar que son libres de peróxido y amoníaco. Sin embargo, los tintes artificiales lo recomendable es no utilizarlos durante todo el embarazo. ¿Cuál puede ser el riesgo? El riesgo puede ser que se pueda generar algún problema en el corazón del bebé. Ahora, ese fenómeno afortunadamente es muy raro, porque esto luego a veces me pasa al revés, ¿no? Mamás que estaban embarazadas no sabían que no se debía pintar el cabello con tintes artificiales, ya se lo pintaron y llegan angustiadas. Ok, estamos en vivo. Por ese modo, entonces, pero, pues, en general, lo que buscamos también con las recomendaciones, si existe un riesgo perfecto, pero es mejor evitarlo. Muy bien. Ok, perfecto, doctor. Yo creo que es bien importante ahí en casita seguir todos estos consejos y sobre todo, doctor, ¿verdad? Si hay alguna señal, algo que de repente, y digo, y aparte, creo que nos conocemos muy bien, Cada quien conoce su cuerpo, conoce exacto como usted dice, ¿no? Cada cuánto se mueve tu bebé si de repente ya no hay movimiento, etcétera, etcétera. Entonces, que en cualquier momento que sintamos que algo no anda bien, mejor prevenir, exagerar e ir a visitar a nuestro ginecólogo, ¿para qué? Para que no haya ningún problema o algo que después no se pueda remediar, ¿no? Así es, y definitivamente la prevención, ante todo, es lo ideal. Eso, sin duda alguna. Muy bien, excelente. Querido Doc, muchísimas gracias por su tiempo. Si por favor, nos pudiese compartir redes para que toda la auditoría lo pueda contactar. Muchas gracias. Si estoy en el 2223-03-8363, por si alguien con gusto me quiere llamar, con todo gusto para aclarar a cualquiera. Muchas gracias. Perfecto, doctor. Gracias a usted. Le mandamos un abrazo enorme. Ahí está. Saludos. Muchas gracias. Gracias a usted, nuestro ginecólogo. hasta luego. José Manuel Madrazo. Y bueno, ahí está, ahí está todas las señales de alarma que hay que tener en cuenta para precisamente prevenir. Yo me imagino la cantidad de mujeres allá afuera que deben estar diciendo ay, Dios mío, gracias a Dios, no está hasta los 32, está hasta los 35. Oye, 35 años, sí, es que sí es cierto, ¿ves? Ahí está. Yo tenía esa duda, bueno, yo tenía mal el dato que si 32, pero que tu primer embarazo tiene que ser... Sí, en teoría, a más tardar hasta los 35. Ajá, o sea, creíamos que era hasta los 32 y tú lo habías alargado, yo juraba que ya a los 30 ya, la que no, pues tú ya sabes, no, con aquello de que se le fue el 30. Se puede todavía. Pero no se puede, ánimo, 35. Bueno, hay mujeres que a los 40 y 40 se embarazan, claro, es más, si hay más factores de riesgo, sí, pero bueno, ya está ahí también. Digo, al fin y al cabo todo depende también de cada cuerpo, o sea, cada cuerpo es diferente. Y qué calidad de vida tan saludable. Claro, si tú has llevado la vida de Ozzy Osbourne, pues no puedes esperar, ¿verdad? Qué bueno que todo salga de maravilla. Si has llevado una vida como la de nosotros, posiblemente tú puedas tener de dar a luz a los 87 años. Todo saldrá bien, exactamente.